Para nosotros como AgroSuper representa una tremenda alegría poder inaugurar estos proyectos. Este es uno de los cuatro proyectos del programa Impulsa Agua que estamos inaugurando en la costa. Proyectos que apuntan directamente a beneficiar a nuestros vecinos de AgroSuper en aumentar su disponibilidad de agua potable. Creemos que son iniciativas que se tienen que seguir replicando, donde la innovación juega un rol fundamental. En el fondo estamos entregándole herramientas a los APR para que puedan seguir dando el servicio a sus vecinos de agua potable, agua en cantidad, calidad y continuidad. Y lo hacemos gracias a esta alianza con AgroSuper. Antes nosotros estábamos ciegos. Cualquier problema que había teníamos que salir a la hora que fuera de donde estuviéramos a revisarle el sistema. Ahora no, ahora nos metemos al teléfono o al computador y sabemos dónde está el problema y vamos a solucionarlo lo más rápido posible. Es muy buena esta alianza de la empresa AgroSuper con la municipalidad, la alianza de AgroSuper con la comunidad, porque esto es lo real y lo que la gente necesita. AgroSuper en el tema del agua ha sido un pilar fundamental para nuestra comuna de San Pedro para poder llevar a cabo estos grandes proyectos. AgroSuper. 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 Gracias por ver el video.